La, 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 en su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mar se ve castigar marcando la seta del zorro Zorro, 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 zorro Zorro, la seta les marcará Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta les marcará La, 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 en su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre se va, se debe castigar, marcando la seta del zorro Zorro, su espada no va